Aunque en su momento se habló de la posibilidad de que Darío Loja impulse la creación de una nueva organización política, el tema finalmente, en atención a los tiempos, no cuajó, y el propio concejal menciona, está enfocado en su labor como tal. Sin embargo, en este momento estamos concentrados todo nuestro esfuerzo en el tema de la responsabilidad encomendada por la ciudadanía. Seguramente estaremos presentes en el proceso electoral del año 2023, participaremos de una manera activa. Habla de un enfoque principal, establecer un nuevo concepto de unidad para encarar las elecciones. Es lo que hemos venido conversando con los compañeros, hemos venido conversando con varias organizaciones sociales. Nosotros creemos que este es un momento histórico donde tenemos que generar un cambio, una transformación, una verdadera renovación. No ha ocultado en ningún momento su interés en terciar por la prefectura, aunque es reacio a identificarse por ahora como una organización política. La ciudad y la provincia está destrozada. Tenemos problemas fuertes vinculados con la inseguridad, el problema de la salud pública, el tema de las obras de infraestructura básica sanitaria. Entonces hay varias cosas que podemos hacer. Fuentes del noticiero Mundo Visión señalan que habrían conversaciones avanzadas con el recientemente aprobado Movimiento Ser, para presentar a Franco Quesada a la alcaldía y a Darío Loja a la prefectura. Estamos intentando generar todo un proceso de diálogo que nos permita tener presencia en los próximos procesos que se van a venir. De una u otra manera vamos a poder participar en el cantón, en la provincia, en todos los espacios donde podamos contribuir con nuestro granito de arena. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.